Quedé esperándote y nunca llegaste Ni te vi desaparecer, te fuiste sin hablar No encuentro culpables y no sé si fui yo Nada de mí es estable No pienses volver, no quiero de tu amor No quiero verte más Estoy bien sin ti, estoy bien sin amor Ya vuelvo a respirar Te robaste en mí, mi corazón Y lo rompiste en dos, no No pienses volver, no quiero de tu amor No quiero, quiero verte más Verte más Te robaste en mí, mi corazón Quedé esperándote y nunca llegaste Ni te vi desaparecer Te fuiste sin hablar No encuentro culpables No sé si fui yo Nada de mí es estable No pienses volver, no quiero de tu amor No quiero verte más Estoy bien sin ti, estoy bien sin ti Estoy bien sin amor Quiero, quiero verte más Quiero, quiero verte más Quiero, quiero verte más Ah, ah, ah Quedé esperándote